Sufro de una dolencia que tiene difícil solución y mira que le está dando vueltas. Esto que tengo se puede llamar el síndrome del promotor. ¿Por qué? Pues porque lo sufre aquella persona que inicia una comunicación. Digamos un mail, tú mandas un mail a una persona porque buscas trabajo, porque buscas un negocio, mandas un mail a un cliente o mandas un mail a alguien en espera de alguna respuesta o mandas un whatsapp, yo que sé, para qué dar. En el momento en el que tú inicias esa comunicación, te conviertes en el promotor y entonces eres susceptible de sufrir esto. Y es que en el momento en el que esa comunicación se inicia, creo que se ponen en marcha dos relojes. El tuyo, el de promotor, que va lentísimo, extremadamente lento, las horas son días, los días semanas, las semanas eternas, los meses más que eternos. Y para la otra persona su reloj va tranquilamente a su rollo. Sigue igual, porque la otra persona está a sus cosas y tiene otras cosas que atender. O sea, lo que tú le has enviado no tiene por qué ser algo importante para esta persona. Igual ni siquiera está esperando esa comunicación, entonces ¿para qué va a tener que responder ahora mismo? O sea, para esta persona no es una prioridad. Sin embargo, para ti eso es lo más, es lo único que ahora mismo estás esperando en tu vida. Y esta situación es muy jodida. ¿Por qué se hace extremadamente incómodo el tener que estar ahí esperando? Porque es que parece que no llega nunca el momento en el cual te van a responder. Y tú estás ahí en plan de, joder, esto es lo que puedes hacer, dos cosas. Lo primero, esto que iba a decir, joder, maldecir, en plan, ¿por qué narices? Mandé ese correo o ¿por qué narices no me responden? O en general, maldecir, ¿no? Pues ¿por qué? Pues ¿por qué no? No te responden, pues te quejas. En plan, vaya mierda. Y esto lo he probado antes, esta vez no lo he probado. Porque creo que no funciona. O sea, tú puedes maldecir todo lo que quieras, pero no acaba de surtir un efecto del universo que de alguna forma consiga que esta persona se interese y te responda. Entonces, la segunda opción me ha venido, pues, de tanto darle vueltas. Y es que creo que la espera, o sea, no, la rapidez de este reloj tuyo, ese que va tan lento, es directamente proporcional a la cantidad de comunicaciones que inicias. ¿Qué pasa? Ya fiel, ya. Total. ¿Cómo iba diciendo? Si solo inicias una comunicación, la espera se va a hacer eterna. Ya te lo digo yo, probablemente tú ya lo has sufrido, o sea que es así. No obstante, cuantas más inicies, de alguna forma engañas a tu cuerpo, a tu mente, no sé cuál es el proceso exacto, pero si no estás esperando una sola respuesta, si estás esperando varias respuestas, de repente la espera se hace bastante más amena. Sigue siendo un dolor, pero es más ameno. O sea, como decía al principio, esta dolencia no creo que tenga una solución sencilla, porque sobre todo, si esa respuesta es muy importante para ti, vas a sufrirlo, pues porque sí, porque es lo que hay. Hay que pasarlo como sea. Pero dentro de pasarlo como sea, el mal decir no funciona, porque además la otra persona, como digo, no tiene la culpa. O sea, esa persona en esta vida tiene sus cosas y lo que tú has propuesto, pues es una cosa más que a la que tiene que hacer frente o no, según si le interesa o no le interesa, pero no puedes echarle la culpa, porque no es cosa suya, es cosa tuya. Entonces, si es cosa tuya, lo único que está en tu mano hacer es proponer más comunicaciones, promover más cosas y así, al menos, engañar a tu cerebro y conseguir que la espera se haga más amena. Va a funcionar, más o menos, pero oye, es lo mejor que se me ha ocurrido.